a ver a ver ok para este tutorial les traigo acompáñame yo creo que esto va a ser clave vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible aquí en el cinco letras de simón entonces vamos a hacer acompáñame originalmente está grabado en fa sostenido vamos a hacerlos en el mi bemol que es el cinco letras a petición de los acordeoneros para acomodarnos entonces arrancamos por aquí ahí son las cuatro notas entonces pero vamos a ubicar a los suscriptores a ver 1 2 3 4 aquí y de ahí se arropan los otros siguientes entonces entonces el pie de esa intro es aquí yo piso las cuatro notas y queda sonando el meñique ojo a ver ojo con esto mira las cuatro notas y hago así como el comienzo hago hago con las piso las cuatro notas y me quedo con ésta y me regreso repasemos cuando estoy aquí en esta aumentada me regreso a la quinta de mi bemol por aquí por aquí a 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 lo que identifica la canción a 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 este arreglo es de mucho cuidado porque tiene mucho amarre a entregar a la voz entonces vamos a repasar desde arriba con los bajos del acordeón dice y y y y y y y y desde que entraste en mi vida estamos en posición y hacemos mandamos las cuatro notas tienen que sonar pero me quedo con esta y ajá las tres notas este pisa estas dos y el anular el anular pisa aumentada y y retomamos y 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 aquí hago las tres notas mira i i y ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la parte de en medio, la armonía de la cantada. Creo que tenemos que desarrollarla con otro tutorial porque se nos quedaría esto muy... inmensamente largo. Uno, dos. Se juntan las otras notas. Estoy sudando, bendito Dios. Tengo que apagar todo para que el video quede, para que me escuchen bien. Hacemos el cuento aquí en el medio. Mira, comienza con estos tres. Un, dos. El segundo bajando en la hilera del centro. Entonces sería así. El siguiente arreglo es aquí. Tiene que hacer esta conversión. ¿Ves? Esa es la... Así está descifrado. Un... 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 Venimos adentro Aquí para que se vean los dedos Coge dos botones y el anular acá abajo son tres notas Ese sería un Si7 Un La sostenido con séptima Más bien Mira la parte esta del sabor Tiene que escucharse así Vuelve aquí en grave El La sostenido con séptima Con séptima La sostenido con séptima El intermedio con los bajos de acordeón La sostenido con séptima La sostenido con séptima Bueno y para no quedarme yo así con el clavo adentro Ya la toqué en el cinco letras Para los suscriptores, para los acordeoneros Ahora la voy a tocar en el tono original Porque me gusta escuchar las canciones Con su semblante original O lo más original posible Viene así más o menos Es lo mismo que vimos ahorita Es lo mismo que vimos ahorita Con su semblante original Y ya no queda en tu chiste En el 20 de horas Y ya lo pasai poder Gracias por ver el video. Ahí está, acompáñame.